le voy a pedir a Sigrid en los controles que nos busque dos momentos en la mañanera de hoy en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia a lo de los 25 mil millones, a la forma torcida de actuar de Luis María Aguilar, y la otra en donde hace referencia a esta idea de tumbarlo, de sacarlo de su puesto. Ahora, mientras le doy tiempo al equipo de producción para que me rescate estas dos declaraciones del presidente sobre este tema porque me parecen también reveladoras, pues por ahí no te cause sorpresa si fue el propio Ricardo Salinas Pliego el que dijo, no pueden ir con esta idea porque quedo exhibido yo, porque la idea que quedaría en el colectivo, en la gente, es que Ricardo Salinas Pliego, en venganza por haber sido exhibido uno o dos días antes por el presidente de la mañana, por este actuar torcido de Luis María Aguilar, pues ordena a su amigo ministro ir contra el presidente, o sea, quedan muchos cabos sueltos y muchos de los involucrados podrían tener el interés precisamente de detener esto, y eso no significa que no lo vuelvan a intentar hablar de aquí a que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, pues de hecho ya vimos que todo prácticamente se va a judicializar, está judicializado ya lo de los libros de texto gratuitos, hemos visto que el proceso electoral se va a judicializar y por eso están realmente tan con esa animosidad en el poder judicial de la federación, porque ellos ya asumieron una posición, un bando muy grave, ya te referías tú hace unos instantes, es un poder que debería de garantizar el cumplimiento de las leyes electorales y todas las demás, pero lo vemos ya prácticamente como un actor político, es un actor político completo, y me parece que los esfuerzos tibios desde mi punto de vista que hubieron durante la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de Saldívar Lelo Saldívar de la Rea me parece que pues ya se echaron atrás completamente, completamente se echaron atrás con la llegada de Norma Piña inmediatamente ella envalentonada diciendo que prácticamente este es bastión del pripanismo y así va a seguir, entonces me parece Vicente que lo que viene va a ser una lucha muy intensa entre dos poderes de la unión uno el judicial y el judicial particularmente nada que juega limpio tuerce la ley la viola abiertamente porque sabe que ellos son los encargados de impartir justicia no se van a condenar ellos no se van a condenar a sí mismos entonces me parece que viene una disputa muy muy importante y ya esta es una muestra esto que comentabas ya de la oferta y sobre Vicente si pudo haberse pudo haber sido el propio Salinas Pliego quien dijera oye pues no párate porque me van a relacionar a mí pues creo que es que sí al menos por complicidad con este tipo de personajes y claro no solamente él hay otros y que pero parece también Vicente que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación está tocada porque el debate público ya lo han perdido no tienen el respaldo no sé no hay ningún ningún sector de la población que pudiera decir no me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realmente está siendo atacada porque son una serie de ministros honestos competentes me parece que no el debate ya lo perdieron con todo y sus medios chayoteros que siempre están tratando de impulsarnos de la Nación de la Nación de la Nación de la Nación difíciles están